¿Qué es lo que dicen los conmiguitos? ¡Hable para ver! ¡Háblalo! ¿Qué es lo que dicen? ¡Todo bien! ¡Todo bien! ¡Oscar Telduo! ¿Qué es lo que son ustedes? ¡Pelando, abuela! ¡Pero conmigo! ¡Pelando, abuela! ¡Pero qué! ¿Están en búsqueda del billete? ¿Están chambeando? ¿Están haciendo algo? No, hermano, lo que sea. Ah, no, yo ando arreglando este teléfono. Tú sabes que lo mío es la reventa de MercadoLibre. Lo mío es el parley. No, hermano, pero así no va a surgir para ningún lado. Mano, yo les cuadro un billetico, una chambita, una vaina, ¿acuerdo? ¡Hermano, nosotros hacemos lo que sea por plata! O sea que si yo les cuadro un billetico a ustedes para que... ...hagan una ensaladita, se pongan coquetos... ¿Ustedes se meten besitos así dentro de ustedes? ¡Sí! ¡No, vale! ¿Qué demonios les sucede a ustedes, hermano? ¡No los queda por el ganador y si el vale falta a ustedes mismos! ¡Para la próxima vez vayanse para la Bolívar! ¡Y cuadran un billetico para allá! ¡Como está bien! ¡Esto es lo que hay! ¡Esto es lo que hay!